No, bro. Si ha hecho esta nieve en verano. Mi pueblo olerá mierda. El tuyo no huele a nada porque es insípido. La verdad es que por la noche no hay nadie conectado. Mira, chavales. Soy un expresiderario de esos. Joder, no veo una mierda. Me acabo de escapar de la calle. Qué guapo te veo, Rodrigo. Ahora que te has tapado tu cara de mierda, te veo muy guapete, tío. Sorete, la concha puta de tu hija. Te has hecho un degradado nuevo, feo de los cojones. Ponte que se te va la máscara. Perdón, voy. No. Espérate que me he liado, ¿eh? Un segundito. Vale, ya estoy. Qué mareo me acaba de entrar más tonto, coño. ¿Por qué? Escucha, sé una manera para que veáis bien. Sé una manera para que veáis bien. ¿Cómo? Vale, abréis el inventario y abajo pone armadura cosmética. Es como una armadura pequeñita. Le dais y os la ponéis ahí. Es verdad. Joder, Jackie. Joder, Jackie. Joder, Jackie. Espérate que Rodrigo se ha perdido. Que no le da la cabeza. A ver, Rodrigo, la calabaza… La calabaza en la cabeza. ¡Bien! La calabaza en la cabeza. La calabaza. Voy a entrar con el arco, así, apuntando, eh. Igual. Escucha, ¿cómo nos cambiamos la ropa? La ropa da igual, ¿no? No, hombre. A ver. Ibai, mira lo que tengo. Ibai, mira lo que tengo pa' ti. ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? Una puta ballesta. Pero a ver, que no es utilizarla, que la utilice Rodrigo o Karcher. Toma, toma, toma. Sí. No, pero es pa' aparentar, es pa' aparentar, es pa' aparentar. Yo no… Yo no… Bueno, vale. Tú estás afrontando y ya está. Entro con esta. Va, va, venga, va. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver, los nombres, los nombres, los nombres. Cambiáis los nombres. La reda es… Reda. Yo soy Juan Guarnizo. Juan Guarnizo. Hay que echar culpa. Eh, eh… Yo soy… Eh… Yo soy… Comanche. No, Comanche no. Que Comanche no, no, no. Tom Peter, Tom Peter, Tom Peter. No, no, yo soy Comanche. Dame caso. Que Peter es mi amigo. Vale, vale. ¿Ganche? ¿Quién eres? Yo… Yo soy… Yo Pato, yo Pato, yo Pato. ¿Tú un vato? Pato está allí, gilipollas. Tú eres tonto, eh, GCB. ¿A dónde vamos a atracar con este tío? Es que ¿a dónde vamos a atracar con este tío? Piensa. Soy Carola, soy Carola. Puede ser Zorman, Jackie. Zorman, que se ha desconectao. Va, Zorman, Zorman. Venga, va. Tira, tira. Yo soy Carola, yo soy Carola. Vamos, vamos. Pero Carola está allí, Bobby. ¿Cómo que está allí? Es verdad, es cierto. Barbe, Barbe, eres Barbe, eres Barbe. Soy Barbe, sí. ¿Barbe no se ha conectao? ¿Karche? No, no se ha conectao. Escuchad, no matamos a nadie, simplemente intimidamos. Bueno, ya veremos, ya veremos. No cortes el rollo tampoco. Igual tienen táser, eh, ojo. Y nosotros haremos una belleza de un arco. Como nos disparen, no han valorado su vida. Pero yo robaría el hotel, de verdad. La pollería, no hay nada. Vamos al hotel. El hotel manos arriba. Esto es un puto atrajo. ¿Cómo entras a inciminar? ¿Qué quieres robar el hotel? ¡Eh, eh! Escuchadme, pillad… ¡Pillad al Mariana de Rennes! ¡Pillad al Mariana de Rennes! Rodrigo, píllalo tú del cuello. Cuidao, es alto, eh. Es alto. Ponte una silla o algo que no llegas al cuello. No, coño… Es que mide 2'15, no es coña, eh. Tú a Mariana le coges, le agarras del cuello y le dices… Pinche mexicano racista. Tú le dices eso. Pido la silla. Un segundo, pido la silla. ¿Por aquí? Que no, que no, que coña, que llega. Que llega, que llega de aquí, coño. Vamos a ver. Dame la silla. Tú a Mariana le tienes que coger, le tienes que decir… Pinche mexicano racista. Eso. Rodrigo, píllale tú del cuello y le dices quietecito. Vale, toma, carrera. ¿Cómo? Carrera, la silla. Ahí tiene la silla. Vale, te pones delante de él y le pones la silla. Vamos, vamos. Déjame un arma más amenazante. ¿Con qué voy a…? No, con la silla, con la silla. Tu arma son las palabras, Rodrigo. Tus insultos. Oye, pero, Karchez, una cosa. Tú eres de este pueblo. ¿Qué estás haciendo? ¿Robando? Bueno, Jackie también, la verdad, pero… ¡Vámonos, Jackie también! Hostia, es verdad. Es que Jackie ya no sé de dónde es, tío. Eh, eh. Vale, ya con la bromita, eh. Vale, ya con la bromita. No, pero que… Es verdad, coño. ¡Ibai, hecha de la isla! ¡Ah, Jackie! Eh, hay un tío que habla francés. Me ha parecido. Vamos, 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 vamos. Tres, dos, uno, carrera. Vamos, vamos, vamos. ¿En níguez? ¡Arriba de malas! ¡Arriba de malas! ¡Arriba de malas! ¡La neta, la neta, la neta, la neta! ¡La neta, la neta, la neta, la neta! ¡Tire, viejecito, tire! ¡Tire, viejecito, tire, viejecito! ¡Tire, viejecito, tire! ¡Tire, tira, 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 tira! ¡Se cree que me falta comida, la neta, la neta, la neta! ¡Tire, viejecito, tire pa'l Lolo, tire pa'l Lolo, tire! ¡Tire, tira, 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 al suelo, viejecito! ¡O lo mato, o estoy loco! Tenga, tira, coja esto, coja esto. ¡Quieto, quieto, viejecito! Ahí le da la huevo. ¡Viejecito con sus compañeros, viejecito con sus compañeros! ¡La neta, la neta, la neta! ¡Racista, que eres un güey! ¿Quién son? ¿Quién son esta gente? ¡Vámonos, vámonos! ¡Socorro, viejo, jipis! ¡Viejo, viejecito, quieto, viejecito! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Tira, Mariana! Como salga alguien, los matamos a todos. Toma, relájate un poco. Venga, Mariana, levanta. ¡Dentro del hogal! ¡Dentro del hogal! ¡Vamos! ¡Para la puta! ¡Dentro del hogal! ¡La neta, la neta, la neta! ¡No, no, no! ¡La neta, la neta, la neta! ¡No se arrodilla! ¡No se arrodilla! ¡De ahí no se sale! ¡El Mariana! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡No, no, no! ¡Saca a Mariana! ¡Mariana, no se mata! ¡Siéntate, gafitas! ¡Siéntate, gafitas! ¡Eh, eh, eh! ¡Rodrigo! ¡La neta, la neta, la neta! ¡Caín, caín, caín! ¡Por la mañana, por la mañana! ¡Vamos, vamos, de una, de una! ¡Quieto! ¡Lo reviento y me la pelas! ¡Lo reviento y me la pelas! ¡No, no, no, no! ¡Quieto! ¡Aquí es Mariana! ¡Aquí es Mariana! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Córralo, córralo, córralo! ¡Quieta, quieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero todo lo que tienes! Está tirado en el piso Cierre la boca ¿Han muerto todos? Ah, han muerto todos, ¿no? Voy a casa